Un deporte muy reciente para disfrutar del fútbol, pero en cancha, con toque, con voleas, con chilenas, muchas posibilidades ofrece el padbol en la fusión de fútbol y pádel, que ha llegado a León a las instalaciones de tenis 5. Padbol es la fusión de pádel más fútbol, es decir, los dos deportes que ahora mismo son punteros en España, pues ha conseguido una fusión, esa fusión es una pista de pádel donde se juega con un balón de fútbol. Es un deporte básicamente para futboleros, es un deporte muy dinámico, muy rápido, es un deporte que te hace sentir cristiano, es decir, no es el fútbol que tengo que correr para arriba, para abajo y no lo he tocado, tengo que encontrar a 22 personas para echar un partido, aquí en un dos pa' dos, igual que el pádel, teniendo todo lo técnico del fútbol, es decir, el toque, la volea, la chilena, el control. Las reglas en el sentido de puntuación, por ejemplo, son exactamente iguales al pádel o al tenis, ¿de acuerdo? 15-nada, 30-nada, ventaja, resto, red, si fuera el caso, pero luego tiene una pequeña traza casi de voleibol, es decir, recepción, colocación y volea, ¿de acuerdo? En el resto es como el fútbol, pero veréis en los saques que están haciendo que tiene ciertas características propias. El saque puede ser directo, igual que sería en pádel, pero se puede sacar a cristal, de tal manera que voy a conseguir los efectos. Al tirar la bola contra el cristal, pues se lo voy a poner mucho más difícil, porque cuando bote ese efecto se va a multiplicar y al tocar el pie o la pared del fondo el balón va a salir resbalado. También hay eis, ¿de qué manera? Sacan de tal manera que la pelota vuela por encima de la pista, cae en la zona roja y sale por la puerta. Es decir, aquí ya empieza a haber gente que hace auténticas filigranas. También comparte situaciones con el voleibol e incluso es un buen aliado para la mejora de la técnica del jugador a la hora de controlar el valor en espacios reducidos. Incluso hay ya competición con Liga en primera y segunda división y los exfutbolistas Edgar y Vila comandan la clasificación para acudir al Campeonato de España en la Nucía. Hay como unas 20 parejas, de hecho Liga la están jugando 9 parejas de primera y 8 de segunda categoría. Luego hay parejas que vienen sueltas, con amigos, grupos de amigos, que lo hacen como un deporte complementario. Desde luego es un buen deporte de descanso, de descanso de fútbol, de descanso de pádel. Es un deporte que si no quieres involucrarte en la Liga, siempre puedes pasar un buen rato con tus compañeros. El pádel llegó a España hace como tres años, poco a poco va creciendo. Nosotros hemos cogido y lo hemos instalado aquí, en estas instalaciones fantásticas de tenis 5, y tenemos la franquicia para León. Bien, esto nos permite que León va a tener siempre un representante en el Campeonato Nacional. Este año ya fuimos, fuimos de novatos, pero hicimos un buen papel con dos esculturalistas, Javier Larrauri y David Vila. Y este año pensamos repetir, todo parece indicar, porque van primeros en la Liga de Primera División que ya tenemos, con David Vila y Edgar Rodríguez Gil, que de momento van primeros. En el fútbol base también se ha encontrado un buen complemento al trabajo diario de los equipos y clubes como La Bañeza han acudido ya a estas instalaciones. La Bañeza hemos venido a entrenar con los de tercera, y muy bien, tenemos tanto las pistas como el minicampo, y genial, porque técnicamente mejoran, son espacios reducidos, y nos viene de maravilla ahora el equipo de La Bañeza. Entrenar de otra manera, fíjate, para la provincia que tenemos, que es una provincia fría, que llueve, nieva, un entrenamiento todo el invierno que se pueda hacer aquí, cubierto, sin mojarte, sin pasar frío, con las posibilidades de un deporte nuevo tan bueno para la coordinación de los niños, para los reflejos, para tal, yo creo que es una oportunidad muy buena para los clubes de base. Sobre todo, un poco más los mayores, a partir de infantil, escalete, son los que más disfrutan por el toque, es un deporte, hay que coger un poco el tacto, pero es una oportunidad para que los niños hagan algo diferente, sobre todo los meses de más frío. Yo sobre todo veo eso, toque, coordinación y reflejos. Aquí el padbol, situaciones técnicas muy en corto, muy específicas, muy rápidas, muy técnicas, y como bien dices, esa mejora a nuestros porteros, el poder venir, esos rebotes, esa capacidad del pie, de mano, muy en corto, pues es un beneficio muy grande. El padbol llega para quedarse y para disfrutar otra manera de ver el fútbol o el pádel, sin necesidad de raquetas, zapatillas, balón y a disfrutar por encima de la red. ¡Gracias!